Saludos desde Labores y Punto, mi nombre es Susi y hoy vamos a tejer este punto al que he llamado corazón escondido Esta es la parte del derecho y esta la parte del revés, este punto no es reversible y aquí en esta muestra que he tejido tenemos dos dibujos y cada uno se ha repetido tres veces vamos a ver como tejerlo paso a paso en la aguja he puesto un total de 46 puntos, tenemos que poner puntos que sean múltiplo de 22 más dos puntos de borde la lana que voy a utilizar el fabricante recomienda tejerla con las agujas de 3 milímetros o las de 3 milímetros y medio y yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros, para tejer este dibujo necesitaremos también una aguja auxiliar vamos a empezar a tejer la primera vuelta de nuestro dibujo el punto de borde en esta primera vuelta lo vamos a tejer del derecho en el resto de las vueltas a partir de ahora, este punto lo vamos a pasar siempre sin tejer hasta terminar la labor vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos un punto de derecho cogemos hebra o vaga y ahora tejemos 3 puntos de derecho uno dos y tres tejemos dos puntos juntos del derecho cogemos dos puntos y juntos los tejemos del derecho y ahora vamos a tejer 10 puntos de derecho uno dos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 a continuación tejemos una disminución simple para tejer la disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos el derecho y el punto que hemos pasado sin tejer lo enganchamos y lo pasamos por encima ya hemos hecho una disminución simple a continuación tejemos 3 puntos de derecho 1, 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos un punto de derecho este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos tengamos que hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos un punto de derecho cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1, 2 y 3 a continuación tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho tejemos 10 puntos de derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y ahora vamos a tejer una disminución simple una vez hemos tejido la disminución simple tejemos 3 puntos de derecho 1, 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos un punto del derecho una vez terminemos de tejer el último dibujo el punto de borde lo tejeremos el derecho vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 y esta vuelta número 2 y todas las vueltas pares las vamos a tejer igual el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a tejer todos los puntos que tenemos en la aguja del revés hasta llegar al último punto una vez llegamos al último punto que es el punto de borde este lo tejemos del derecho vamos a empezar a tejer la vuelta número 3 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho y seguimos tejiendo 8 puntos de derecho 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hacemos una disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos del derecho y el punto anterior lo enganchamos y lo sacamos por encima y ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 tejemos 2 puntos juntos del derecho y ahora tejemos 8 puntos de derecho 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 hacemos una disminución simple y ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 una vez tejemos el último dibujo nos queda el punto de borde y este lo tejemos al derecho ahora tejemos la vuelta número 4 igual como hemos tejido la vuelta número 2 y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 5 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 tejemos 2 puntos juntos del derecho cogemos 2 puntos y juntos los tejemos del derecho y ahora tejemos 6 puntos del derecho 1 2 3 4 5 y 6 hacemos una disminución simple y ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 tejemos 2 puntos juntos del derecho y ahora tejemos 6 puntos de derecho 1 2 3 4 5 y 6 hacemos una disminución simple y ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 una vez hayamos tejido el último dibujo el punto de borde lo tenemos que tejer del derecho a continuación tejemos la vuelta número 6 igual como estamos tejiendo las vueltas pares y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 7 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho tejemos 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer una disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente lo tejemos del derecho y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima a continuación tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho tejemos 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 y hacemos una disminución simple ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 4 puntos de derecho 1 2 3 y 4 una vez terminamos de tejer el último dibujo el punto de borde lo tejeremos el derecho a continuación tejemos la vuelta número 8 igual como estamos tejiendo las vueltas pares y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 9 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos 5 puntos de derecho 1 2 3 4 y 5 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho luego tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 y ahora vamos a hacer una disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos del derecho y el punto anterior lo pasamos por encima ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 5 puntos de derecho 1 2 3 4 y 5 este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 5 puntos de derecho 1 2 3 4 y 5 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 tejemos 2 puntos juntos de derecho 2 puntos de derecho 1 y 2 y una disminución simple ahora tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 5 puntos de derecho 1 2 3 4 y 5 una vez terminamos de tejer el último dibujo el punto de borde lo tejemos el derecho a continuación tejemos la vuelta número 10 igual como estamos tejiendo las vueltas pares y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 11 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos 6 puntos de derecho tejemos 6 puntos de derecho 2 3 4 5 y 6 cogemos hebra o vaga y tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 y 3 tejemos 2 puntos juntos de derecho y ahora hacemos una disminución simple pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos del derecho y el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima a continuación tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 6 puntos de derecho 1 2 3 4 5 y 6 este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 6 puntos de derecho 1 2 3 4 5 y 6 cogemos hebra o vaga tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 y ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho y hacemos una disminución simple y hacemos una disminución simple a continuación tejemos 3 puntos de derecho 1 2 y 3 cogemos hebra o vaga y tejemos 6 puntos de derecho 1 2 2 3 4 5 y 6 una vez terminamos de tejer el último dibujo el punto de borde lo tejemos el derecho a continuación tejemos la vuelta número 12 igual como estamos tejiendo las vueltas pares y volvemos vamos a empezar a tejer la vuelta número 13 el punto de borde lo pasamos sin tejer y a continuación vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir tejemos 7 puntos de derecho 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora vamos a coger la aguja auxiliar y vamos a sacar 2 puntos y estos 2 puntos los vamos a poner delante de la labor tejemos 2 puntos del derecho 1 y 2 recuperamos los puntos que hemos sacado y ahora estos 2 puntos los vamos a tejer también del derecho 1 y 2 volvemos a sacar 2 puntos y esta vez los vamos a poner en la parte de detrás de la labor y tejemos 2 puntos del derecho recuperamos los puntos que hemos sacado y estos 2 puntos los tejemos también del derecho a continuación vamos a tejer 7 puntos de derecho 1 2 3 4 5 6 y 7 y este es el trozo que tenemos que repetir tantas veces como dibujos completos queramos hacer a lo largo de la aguja voy a volverlo a repetir tejemos 7 puntos de derecho ahora cogemos la aguja auxiliar sacamos 2 puntos y los ponemos delante de la labor y tejemos 2 puntos de derecho 1 y 2 recuperamos los puntos que hemos sacado los tejemos del derecho y ahora vamos a sacar otros 2 puntos y estos 2 puntos los ponemos en la parte de detrás tejemos 2 puntos del derecho recuperamos los puntos que hemos sacado tejemos estos 2 puntos del derecho y ahora tejemos 7 puntos de derecho 1 2 3 4 5 6 y 7 una vez tejemos el último dibujo el punto de borde lo tejemos el derecho a continuación tejemos la vuelta número 14 y volvemos una vez acabamos de tejer la vuelta número 14 ya tenemos un dibujo completo a partir de ahora tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 14 y lo repetiremos tantas veces como dibujos completos queramos tejer a lo largo de la labor como veis con el paso a paso es muy sencillo de tejer con este punto podemos tejer boinas bufandas suéteres y muchísimos proyectos más espero que os haya gustado si es así darle a me gusta y compartir con amigos y familiares ah y si no os habéis suscrito aún suscribiros y darle a la campanita así no perderéis ningún vídeo de los que suba es totalmente gratis nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!